La Fiscalía no hizo su trabajo, cambiaron tres o cuatro veces la Fiscal y no quisieron investigar. Resulta imprescindible, dentro de las diligencias de la querella para recalificación de los hechos, solicitar la declaración de estos testigos. Si yo estoy dando una información a las once y media de la mañana es porque yo sé algo. Estoy tratando de poner en sobrealerta a la opinión pública o a los conocidos. Una misteriosa muerte en las dependencias del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la décima región, con diagnósticos médicos contradictorios, suicidio, infarto, accidente, homicidio, todas hipótesis en medio de una querella que volvió a abrir una investigación y una familia completa que exige justicia. A ocho años del fallecimiento de este ingeniero, su círculo íntimo pide que se aclare lo sucedido. Como yo, a los otros días, a las ocho, nueve de la mañana, no voy a reaccionar. Es un tema que a cualquiera que está compartiendo el otro día y que supuestamente está durmiendo, o sea, lleva quince horas durmiendo sin reaccionar y que lo iban a mover a las una, dos de la tarde. Lo iban a mover, o sea, llevaba casi veinticuatro horas durmiendo. Marcelo Alejandro Contreras San Martín, de 35 años, trabajaba como funcionario de la DGAC, una vida laboral ejemplar en la sede de esta dirección en la ciudad de Puerto Montt, un oficio en el que estuvo a cargo durante los últimos años, en que se desempeñaba como ingeniero eléctrico. Hacían cinco años que él trabajaba en la aeronáutica. Él trabajaba en el mantenimiento de las pistas. Él era muy buen profesional, nunca tuvo problemas con su jefe, responsable, buen colega, muy tranquilo. Nunca se cuestionó con nada, le gustaba mucho lo que hacía. Sin embargo, todo cambiaría para él y su familia el 6 de noviembre de 2014. Para entender qué pasó exactamente, recurriremos a las versiones que se manejan de ese día, que hacen referencia a que durante esa jornada se realizaba un festejo. Se celebró el título de prevención de riesgo de un colega que era de otra sección. Se pidió autorización al jefe zonal para hacer un almuerzo que ellos llamaban almuerzo mejorado. Y fue autorizado por el jefe y en este almuerzo participaron aproximadamente siete personas. Y el jefe zonal le dijo que él daba la autorización siempre y cuando no se consumiera alcohol. El jefe personal se encargó de hacer las compras y sí se compró alcohol. Y tres packs de vino y tres packs de cerveza. De ahí en más, surgieron varias versiones. Una de ellas es la que expuso uno de los compañeros de trabajo de Marcelo, quien afirmó que al funcionario se le pasaron las copas. Según los participantes de la celebración, cada media hora verificaban su estado. A las ocho de la mañana del día siguiente seguía la misma condición. Incluso afirman que la última vez que lo vieron a las tres y media de la tarde estaba vivo, pero media hora después falleció. En primera instancia se dijo de un infarto al corazón. A la hora de llegada, a las ocho de la mañana, llega el jefe de personal y le dice que lo retiren de ahí, lo saquen. Y dice, lo llevamos en el mismo sillón donde él se encontraba a la entrada de la puerta a la sala de clóset. Y lo tuvieron todo el día escondido para que nadie lo viera. Si él estaba mal, vieron que no podía retirarse a su domicilio. No lo fueron a dejar, lo dejaron ahí hasta la hora de salida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la duda si él falleció en la noche o falleció al otro día. Pero la versión sobre la causa de muerte sería completamente desestimada. Esto porque la autopsia reveló que Contreras había sufrido un traumatismo encéfalo-craniano por accidente. Todo dejaba de manifiesto una inconsistencia grave porque no correspondía a un infarto cardíaco la causa formal de su muerte, como se dijo en primera instancia. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se dieron dos resultados distintos para explicar su fallecimiento? Primero se dijo que habría sido un infarto, luego la autopsia arrojó que sería un traumatismo. ¿Qué es lo que puede hacer la familia en este caso? Es iniciar acciones legales para, de una u otra forma, reconfigurar el delito, pasando de una situación de causa de muerte natural a intervención de terceros. De esta presunta contradicción hablaremos más adelante. Pero hay otros hechos que ocurrieron tras la muerte de Marcelo y que hacen alusión a que en el celular de propiedad del funcionario no existían registros de llamadas ni de archivos con fotografías. Lo que es más sospechoso es que al momento que nosotros supimos que él estaba compartiendo y que ya era un horario más o menos tarde, mi mamá lo llamó y le dijo, o sea, el teléfono ya estaba apagado. O sea, el teléfono desde las aproximadamente siete y media de la tarde no se prendió más. Pero en este caso estaban borrados los registros, no tenía ninguna foto y aparte el teléfono apagado casi durante 36 horas. Pero hay otros hechos enigmáticos como la ropa que pertenecía a este trabajador que tras su muerte también desapareció. Si yo trato de ocultar ciertas cosas, obviamente lo primero que voy a tratar de hacer es eliminar pruebas o tratar de dejarlas de un lado para que no sea parte de la investigación. Y el otro punto que más me llama la atención es por qué los encargados de hacer la investigación como corresponden no sienten que la ropa es un tema muy importante. O sea, es el material vivo de lo que tenía mi hermano en su momento y que podría haber dado los indicios de qué es lo que realmente pasó esa noche. Un verdadero enigma que suma una serie de episodios puntuales que para la familia en estos casi ocho años siguen sin una explicación lógica. Misteriosa publicación en página de Facebook. Es sin duda uno de los hechos más extraños que rodean la muerte del funcionario y que tienen relación con lo ocurrido cinco horas antes de la data de muerte de Marcelo Contreras. Una página de esta red social afirmaba lo siguiente. En estos momentos, hombre de 34 años intenta suicidar y darse al interior del sector FACH a la base número 5 con fármacos más alcohol. En estos momentos, según testigos, se encontraría inconsciente y signos vitales débiles. Samu al lugar. Un dato que inexplicablemente a los pocos minutos alguien después borró y que posteriormente a las 4 de la tarde de ese mismo día nuevamente fue subido a redes sociales. Gente que vivía allá en Puerto Montt nos dice oye, acaba de salir en la tarde, le sacaron un pantallazo a la noticia, 11 y media de la mañana donde dice lo que hablaba mi mamá. Con lujo y detalle. Trata de suicidarse con fármacos más alcohol. Pero datos muy precisos, muy precisos del lugar, de la hora, de la edad de mi hermano, todo. El editor, el periodista, ¿cómo se hace nada? Nadie, nadie. ¿Por qué después fue eliminado el escrito y luego nuevamente fue expuesto públicamente? Esa noticia la borran y sale a las 4 de la tarde. La misma noticia y después desaparece esa noticia. Se investigó por el comisario Iván Velázquez que estaba a cargo de la investigación. Autopsia revela golpes en su cabeza. Un hecho que en su familia hizo pensar en la intervención de terceros en su muerte fue el resultado de los peritajes al cuerpo de Marcelo que mostraron golpes directos al lado derecho de su cráneo. El afectado sufrió respectivamente tres impactos de al menos mediana energía en el lado derecho de su cráneo por elemento o elementos de pequeñas dimensiones, además del impacto que ocasiona la fractura en el mismo lateral de esa estructura. Fue un traumatismo encefalocraniano, no fue un infarto. Fue como que yo recibí esa noticia el día 7 de noviembre, así una noticia impactante. O sea, yo me quedé con esa idea. A esto el informe pericial agrega una conclusión que descartaría prácticamente por completo la tesis del suicidio y accidente. Por su ubicación en los tejidos que cubre la calota, por encima del nivel del ala del sombrero, no son atribuibles a caída, sino que son más bien explicables por golpes directos en dichas zonas. Un golpe y una fractura de aproximadamente de 18 centímetros que lleva una forma cóncava. Eso lo subimos al otro día, el día sábado 8, en el resultado que entregó el servicio médico legal, que se lo entregaron a mi hijo. Si no fue un suicidio ni tampoco un accidente, ¿quién o quiénes pueden estar tras la muerte del ingeniero? Pero, ¿qué pasó realmente ese jueves 6 de noviembre de 2014? Yo creo que fue algo que ocurrió en el momento, pienso yo, pero no que hubiera sido planificado nada. Marcelo no consumió alcohol ni drogas. De acuerdo a la declaración de uno de los dos testigos que se quedaron con él, en la reunión social que participó Marcelo, esta revela que el ingeniero había consumido alcohol. Bebimos alcohol y mi colega se le pasaron las copas, quedando en muy mal estado, motivo por el cual lo dejamos recostado en un sillón. Sin embargo, el informe de alcoholemia que se realizó al profesional fue categórico, arrojando 0.00% de alcohol en la sangre. A esto se suma otro dato entregado a partir del peritaje toxicológico, que resultó negativo en relación al uso de estupefacientes. Es por la cantidad de que él consumió poco alcohol y droga no consumía. ¿Entonces usted no le calza la versión de alcohol? No, no. En cuanto a que la víctima habría consumido alcohol en la fiesta de la cual participó, luego el informe toxicológico arrojó que no existió consumo de alcohol, existe una gran incongruencia. Aquí tenemos que ser claros, los testigos no estarían diciendo la verdad, porque una pericia química tiene un alto nivel de porcentaje de efectividad y de certeza, de manera que una entidad de fe pública como el médico legal no va a entregar un peritaje adulterado. De manera que habría que reevaluar la declaración de los testigos y someterlos a una nueva diligencia a través de los órganos policiales. ¿Por qué entonces algunos supuestos testigos hablaban de que Marcelo había consumido alcohol en exceso? Falsos testimonios respecto a horario en data de muerte. Otro hecho que hasta hoy sigue sin explicación es el horario en que falleció Marcelo. Según dos testigos, su deceso se produjo a las 4 de la tarde de ese 6 de noviembre de 2014. No obstante, personal del SAMU aseguró que el fallecimiento del funcionario tuvo una larga data horaria, es decir, había fallecido con anterioridad. Básicamente era, no sé si cuidando su trabajo, que yo creo que, entre comillas, hasta es poco entendible dentro de lo de preocuparse también por su tema diario, su trabajo, su ingreso y lo que puedan haber estado ocultando. Que al final a Marcelo lo pillaron orinado, defecado a las 8 de la mañana. O sea, él pasó toda la noche con esta fractura en el cráneo. Marcelo seguramente se le hizo un coágulo, yo no soy experto en la materia ni mucho menos. Pero esa fue su causa de muerte. No fue ni el alcohol ni las drogas como supuestamente salió. Tras la querella presentada por el abogado de la familia, generó la reapertura de la investigación. Hay que ejercer acciones disciplinarias por todos aquellos que participaron en hechos dentro de un servicio público o a propósito de un servicio público, de un organismo público. En cuanto a materia penal, hay que investigar los tipos penales a propósito del delito principal, que es el fallecimiento en extrañas circunstancias. Cada vez que un órgano público, con su actuar o con su omisión, desemboca esto o pudiera desembocar una demanda de indemnización de perjuicio, por cuanto estos funcionarios que participaron de la fiesta, tenían la obligación de denunciar y no callar la eventual comisión de un delito. Hoy la convicción de esta familia es aclarar lo que realmente sucedió ese 6 de noviembre de 2014 y si hubo terceros involucrados en la muerte de Marcelo. Que digan la verdad. Yo no creo mucho que digan que no hay crimen perfecto y que la verdad siempre sale a flote, pero yo no creo mucho en eso. ¿Por qué algunos de los testigos mintieron en sus declaraciones? ¿Por qué existen una serie de contradicciones en lo que dijeron respecto al fallecimiento del trabajador? Son solo algunas de las preguntas que se hacen en esta familia. Todo lo que hizo la fiscalía y lo que hicieron las policías fue en base a los requerimientos que hicimos nosotros como familia. No hubo una iniciativa, por así decirlo, no hubo una iniciativa por parte de hacer el trabajo investigativo desde un principio como corresponde. Solicitamos una entrevista a la Dirección General de Aeronáutica Civil para conocer su posición oficial frente a la investigación en curso respecto a la muerte del funcionario. A través de un comunicado nos señalaron lo siguiente. La DGAC instruyó un sumario administrativo cuya resolución final fue tomada a razón por la Contraloría General de la República con fecha 10 de diciembre de 2015. Es importante señalar que este sumario administrativo tuvo como función determinar solo las responsabilidades administrativas y no dice relación con la investigación penal que efectuó el Ministerio Público. Asimismo, pusieron énfasis en los datos y referencias sobre lo ocurrido que han hecho llegar a quienes han estado investigando el caso. Esta DGAC ha proporcionado toda la información y colaboración que le ha sido requerida para el esclarecimiento del lamentable fallecimiento del mismo funcionario y lo seguirá haciendo si así le es solicitado. Nos contactamos con la Policía de Investigaciones y nos señalaron que no mantienen nada vigente respecto a este caso. La Fiscalía, en tanto, hasta el cierre de esta edición no entregó una declaración al respecto. Lo único que pido en este momento es que se investigue, pero que se haga una investigación como corresponde porque yo no me voy a quedar tranquila hasta que sepa qué pasó con mi hijo. Es el anhelo de esta familia que espera aclarar lo sucedido, que se investigue cada una de las aristas expuestas en esta investigación y que se sepa toda la verdad, la verdad de lo que realmente sucedió con este ingeniero.